Música Hola, hay que entrar en el Báculo del Muladas Hoy estás como un animal, torpe y rumiante, feroz canibal Usted habla como un lobo ya, me impara una presión singular Usted está como un lobo ya, quien anda por mi negrosidad Voy a explotar todo ya, paredes afiladas dos por la selva Me importa si no puedo hablar, he tomado dos vasos de valfrán Visto en la tensita, una trampa que no tiene la forma Hay que entrar en el Báculo del Muladas Música Escenarios deficientes en una memoria que se consagra a la nada Veo ángeles planeando el derrocamiento a través de placemos de mi mismo infierno Esta soledad de mis deseaños son gianas, hegelianas, florianas Hablan este gran favor de la ligerquía pseudo-seudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!